Erick, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. David, alias el 5 a 1, ¿cómo vamos? Que empezó esta semana volando el señor David Escobar. Felicitaciones. Qué bueno, Erick, me alegra muchísimo. David se ríe por acá porque sabe que está mejor dicho. Está volando el señor David con su 5 a 1. Qué gran trade. Me dio hasta envidia. Me imagino si no empezó la semana con 5 a 1. Yo empecé con 1 a 1 con el Standard & Poor's. Un 1 a 1 en una volatilidad. Pero bueno, positivo es positivo. Carlos, buenas noches. Pero bueno, se vienen más trades. No sé si David va a operar más, le pregunto. Aguiar, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Angélica. Muy buenas noches, bienvenida. Un placer tener que por acá. Un saludo a toda la audiencia de Facebook también. Camilo, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bienvenido. Oiga, de verdad que el oro se ha ido de manera magnífica. Lástima que no dio patrón. Lo acabo de operar así como lo hizo David. Lo hizo David de entrar en plena ruptura. Pero yo esperé Patron City y no. Se fue con todo. Ah, bueno. Cuando uno está así y tranquilo, lo bueno es que termina la semana. Empieza súper bien y termina súper bien. Bienvenidos a todos. Me presento. Para los que no me conocen, soy Sebastián Hernández. Soy trader y analista de mercados. Aunque si sigue con esos 5 a 1, pues va a tocar cederle el puesto. Por acá, Manuel. Hola desde México. Manuel, bueno, ya lo vamos a mirar porque el oro, pues ya llegó un soporte fuerte. La operación se fue hermosa. Erika, así es. Yo entré en corto en el Standard & Poor's. Diego, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por tus deseos. Luis, ¿cómo vas? Bienvenidos a todos. Vamos a dar unos minuticos mientras se termina de unir la gente. Vamos a hacer un repaso de hipótesis y a mirar también los agrícolas. Y mirar a ver qué más operamos esta semana porque creo que hay muchas oportunidades. El problema es que cuando hay muchas oportunidades uno se deja llevar por la emoción, ¿no? Y tampoco puede ser así, ¿no? Va a tocar que nos den los webinars luego del 5 a 1. Sí, así es, a guiar. David, ya yo voy a hacerle mi puesto. ¿Por qué imagines eso? El 5 a 1 es que es bastante. Además que en un marco de una hora, el 5 a 1 en 5 minutos es sencillo, pero en un marco de una hora es bastante. Carmen, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Vamos a ir leyendo un aviso legal y de arriesgo mientras se va conectando la gente. Por acá, Diego. Ah, qué bueno. Estuviste por Chia. Me hubieras saludado. Me hubieras escrito ahí por Messenger. Nos hubiéramos visto. Mucha presión. No me queme en dice David. Operar con contratos por diferencias, EFD, CIF, Forex, es un medio especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los niveles del público en general. Solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. La información presentada es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Miren, cuando yo digo esto, realmente esto de la información presentada es una recomendación de inversión. Les voy a poner el ejemplo de David Escobar. David, ayer en el webinar dijimos que el oro era o bajista o alcista, pero que o se operaba o se operaba. ¿Listo? Yo dije que rompiendo el 1816 ese color dorado, como que iba a tocar cambiarlo. Y por acá un saludo a Luis, ¿cómo estás? Dijimos que por debajo de esa zona era corto, ¿vale? Yo generalmente cuando el activo rompe esa zona, yo espero un patrón. Creo que ni siquiera en 5 minutos hubo patrón. No. Bueno, sí hubo, pero estuvo complicado. Pero pues sí hubo. Era dado el 8 a 1, pero bueno. Realmente no sé. Digamos que no hubo patrón claro. Lo que hizo David fue, pues, ok, tomo el análisis de Sebastián, pero entro a mi modo. Él entró de una forma muy, muy buena. Fue algo así, a ver si lo detallo. Le llegaba hasta el 6 a 1, entonces tenía el stop loss más bajo. Algo así. Algo así más o menos. Entonces, él programó su entrada conforme a lo que él creía. Él decía, listo. El análisis con cuerda, ¿vale? Hay un hombro, cabeza, hombro. Si pudieron ver mi artículo, aquí lo dibujamos. El hombro, cabeza, hombro. Lo que hablábamos con Freddy, que estaba ubicándose por debajo de una fuerte resistencia. Listo. Él simplemente tomó el trade, le puso su take profit en 5 a 1 y se lo tocó. Listo. Le tocó en 5 a 1 rapidito. Incluso creo que, yo creo que, es que ya no sé cómo habrá entrado David, tal vez así. Porque yo me acuerdo que, bueno. Algo así, el caso es que salió en 5 a 1. Pero, bueno. Realmente es eso, ¿no? Él tomó el análisis, pero la decisión es de él, ¿vale? La decisión de cómo entró es de él. Incluso ni siquiera yo entré así. Sebastián, buenas noches desde Neiva. Gracias por compartir tus conocimientos. Mejora cada vez más mi trading. Bendiciones y aprendo mucha paciencia. Qué bueno, Caeser. Muchas gracias. No sabes cuánto me alegra ese mensaje. José, ¿cómo vas? Máster, por acá. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerte por acá. Bueno, yo después de ver ese trade en el oro, como lo anunciamos, recordemos que el espacio era hasta 1787. Incluso en el artículo lo mencioné. Ojo, porque eso es una oferta, es una de doble piso. Aunque en el marco diario tiene todavía fluidez hasta el 1776. ¿Vale? Aquí hubo una volatilidad fuerte con esta supervela de rango amplio que después se absorbió completamente y terminó por ser simple volatilidad. Realmente la dirección estaba clara. ¿Listo? Estaba muy, muy clara. Por acá el nivel que estamos esperando que toque exactamente. ¿Listo? Entré a mercado al ver la fortaleza de las velas con base en el análisis de ayer. Súper bien, súper bien. Realmente lo que hizo David es espectacular. No hay veces que uno tiene que arriesgarse sin patrón. ¿Listo? Más volumen, me dice Tito. Pero aquí está volumen al máximo, Tito. Espérame, verifico que esté el micrófono. Sí, micrófono auxiliar. O sea que tenemos el micrófono. De pronto revisa si estás desde el teléfono móvil. Generalmente pasa eso. O me confirman en Facebook si no me están oyendo muy bien para revisar a ver qué pasó. ¿Listo? Vale, entonces como David sacó ese gran trade esta mañana, yo me fui a buscar un corto en el Standard & Poor's. Lo busqué, a ver. Entré también a mercado con un stop loss como por acá. Y me fui en el 1 a 1. Estaba gerenciando la posición. Y bueno, en esas se me salió del 1 a 1. ¿Vale? Pero todavía tengo convicción de que va a seguir siendo bajista. Realmente yo les dije, esta semana busco trade bajista en los índices. Así me salga mal. Pero lo busco y pues así lo cumplí. Busqué un trade bajista en el Standard & Poor's 500. Lo que sí me dolió es que no calculé la posición. Y pues realmente gané muy, muy poquito. O sea, muy poquito. Porque no calculé la posición. Me fui con un notaje bajo que pensé que era como unos 10 dólares. Terminó siendo mucho, muchísimo menos. Por acá Roxana desde Valencia. Jerles, buenas noches. Bienvenido. Bueno, entonces vamos a empezar con las hipótesis. La que sí falló completamente. Era la hipótesis alcista del euro dólar. Fíjense. Y bueno, falló y no falló. Porque lo hablamos muy bien. Y dijimos que esta zona de resistencia era clave. Esta resistencia del 1.21. Aquí el activo alcanzó a romper. Y después, pum, se empezó a desbordar. Rafa, ¿cómo vas? Bienvenido. Buenas noches. Entonces, ya en este punto. A ver. Ojo porque miren por qué, por ejemplo, yo... Bueno, aquí es que sí hubo patrón. Si uno hubiera... Yo hubiera podido entrar largo acá. ¿Vale? Bueno, 1 a 1. Al menos me habría sacado en break even en el largo. Entonces, no habría habido ningún problema. Listo. Te doy un 2 a 1. Que debe ser súper bien. Me alegra mucho. Gracias, Julio Enrique, por confirmarme. Sí, esa del oro estuvo... Y pueden creer que yo no la agarré. Eso es lo que más duele. La del oro. Yo no la agarré. No la agarré. Pero bueno, agarré en el estándar. Por si sé que esta semana agarraré muchas más. No pasa nada. A ver, en el marco de una hora, ya el euro está muy bajista. En el marco diario también parece estar muy bajista. En cuatro horas también rompió esta bajista. Yo creo que el oro, ahí rompiendo esa SM200, se podría buscar cortos. ¿Listo? De pronto que pierdo un poquito la sobreventa que tiene en 15 minutos, pero lo estoy viendo muy bajista en este momento. Ahora, ojo, tiene espacio, está en 1.20.68. Si rompe el 1.20.68, sí se podría ir duro. ¿Listo? Duro, duro, duro. Desde 1815 con un retroceso perfecto. Así es, Rafa. Correcto. Hendrix, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Si rompe ese 1.20, realmente el euro se volvería nuevamente muy bajista. Aunque, ojo, porque recordemos que este mínimo mayor está todavía en etapa de formación en el marco semanal. Entonces, hay que estar pendientes. También está en un soporte. Hay que irlo monitoreando paso a paso sin estar, digamos, perdiendo la visión en el objetivo. En Libra me gusta mucho lo que pasó en el marco diario. Libra yo creo que lo voy a negociar ahora sí, con esta vela martillo invertida que acaba de aparecer acá. ¿Listo? Bonita esa vela martillo. Vamos a dibujarla mejor por acá. La encerramos. Esa martillo, no solo la martillo, extensión en velas, sobrecompra, pues probablemente nos haga que caiga a su línea de tendencia principal. ¿Vale? Eso sería muy interesante. Ah, bueno, hoy tiene fundamental el australiano, ¿no? Ah, creo que ya empezó. ¿Será hoy? Alguien que tenga por ahí un calendario académico económico. Segundito, miramos. Yo creo que acá lo tengo esta semana. A ver, impacto alto. Hoy 7.30 PM. O sea, que ya pasó. Bueno, martes 16 de febrero, pero ¿por qué no me aparece? Minutas. No, es mañana. Mañana, mañana. Mañana 7.30. Es el miércoles 17 de febrero. Ok, vale, listo. Pensé que ya había, pensé que de pronto ya había pasado y ya me iba a ir para el australiano. Libra me parece que, uy, miren, eso está cayendo fuerte. Me parece que va a seguir cayendo. Va a seguir cayendo. Me gusta. Creo que aquí voy a buscar trade. Fíjense por qué. Si yo le trazo la línea de tendencia, miren esa sobrecompra que tiene y podría llegar hasta esa zona. Entonces ya va a romper la línea de tendencia en el marco de una hora. Hay que estar pendientes con una corrección. Vamos a ver. No está sobrevendido en 15 minutos. Esto se va a ir. Esto me parece que se va a ir. Y de esa vela del marco diario nos está avisando. ¿Listo? Nos está avisando que la libra se va a ir. Así que ya saben, en asiática, por más de que aquí a uno le da la emoción, ¿no? Y dice, uy, no, eso ya se está yendo. Entremos. En asiática es mejor no hacerlo. Hola, Sebastián. Quería consultar. ¿Tiene algo emparejado el mercado agrícola de granos en los gráficos con la época de cosecha según el hemisferio que sea la cosecha? Bueno, muy buena pregunta, Germán. Así es. Realmente, el tema del trading en agrícolas, sobre todo cuando te dedicas a hacer coberturas, es muy bueno empezar a estudiar la estacionalidad de las cosechas. Yo realmente no soy experto en ese tema. ¿Listo? Yo soy un trader especulador. Pero sé que hay muchas opciones de especializarse, por supuesto, en cuándo, por ejemplo, se da la cosecha de maíz, porque para esa fecha aumenta la demanda, ¿listo? Cuando no hay cosecha, pues aumenta la oferta. Y, bueno, realmente las fuerzas de oferta y demanda. Y eso, por supuesto, ayuda a que el trading mejore, sobre todo cuando estamos estudiando ese tipo de commodities. Por ejemplo, en el petróleo también suele suceder estas situaciones, ¿no? Con las reservas, pero suele suceder más, o sucede más, perdón. En el tema de agrícolas. Entonces, sí es bueno que uno esté, cuando esté negociando en agrícolas, como lo vamos a ver ahora, es bueno conocer sobre la estacionalidad de las cosechas. Por el momento, libra dólar, me parece a mí que con cualquier corrección que hagan una hora, me voy a ir corto, ¿listo? Ventas en euro dólar, qué bueno, Andrés, súper bien. Sí, el dólar está fuerte. Yo quiero, ya me voy para los que quiero negociar, ¿listo? Libra, corto. El dólar australiano rompió y es que dio el patrón hermoso. Es que yo no sé, hoy no sé qué me pasó. De verdad, miren esto. Rompió, hizo el pullback, ¿listo? Hizo el pullback por acá. Yo creo que en cinco minutos tal vez algo... Bueno, es que tampoco estuvo muy, muy, por acá un hombro, cabeza a hombro, pero bueno, realmente no estuvo tan claro el patrón de operativa. Pero bueno, ya la he roto, me parece a mí, que ese doble techo está actuando, el doble techo del que habíamos hablado en el marco diario. Y con ese doble techo actuando, pues el dólar australiano tiene una gran posibilidad de caer, ¿listo? Tiene una gran posibilidad de caer, entonces favorezco cortos para el dólar australiano. ¿Qué esperaría yo? Un patrón tal vez en 15 minutos, aunque no está muy claro para mí, me gusta. Me parece que puede ser una oportunidad interesante. Dólar kiwi también cayendo, pero ya saben que este está enrangado y al no tener tendencia intuitiva en el marco diario, pues no voy a buscar nada en este. Si busco cortos, los busco en el australiano. Vámonos a los que realmente me interesan. Este incluso, estuve a punto de entrarle, sino que es que cuando vi esto eran como las 6 de la tarde, ¿vale? A este mínimo mayor, ya estaríamos cercano al 1 a 1. El dólar está muy fuerte, miren cómo rompió la zona de la que habíamos hablado en 1.2689. Y dijimos que por encima de esa zona, pues había algo interesante, ¿vale? Me gusta mucho lo que está haciendo en el marco diario. ¿Por qué? Porque finalizó como un shakeout alcista. Fíjense, aquí tenemos el patrón. Shakeout alcista y tiene muy buena proyección. A mí me encanta operar el dólar y sobre todo el dólar contra el dólar canadiense. ¿Qué estoy esperando? Sencillamente que el activo dé un patrón mucho más armónico en 15 minutos. Ojalá que lo dé durante la sesión asiática para programarlo antes de la europea y que el desarrollo alcista, pues, el dólar está fuerte, el índice del dólar está fuerte. Entonces, realmente creo que podría ser una gran oportunidad de inversión. Yo estoy detrás de este activo, sobre todo porque, miren, había roto la línea de tendencia y fíjense que dio nuevamente el pullback. El pullback a línea de tendencia y se disparó. ¿Me puedes explicar, por favor, por qué el dólar cayó todo el día? ¿Se dice que el dólar está fuerte? Carmen, pero depende qué dólar estás hablando. ¿Estás hablando del índice del dólar o estás hablando, por ejemplo, del dólar contra una divisa específica? Porque si te das cuenta, dólar contra dólar canadiense, subiendo. Si te vas a dólar contra yen, pues que esto ya tiene un poco que ver más con los bonos de Estados Unidos, también muy, muy, muy fuerte, ya algo muy extendido para mi gusto. Y al que mejor representa al DXY, el dólar contra el branco, también muy, muy fuerte. Incluso el dólar contra el peso y el dólar contra el peso mexicano también, peso promedio, peso mexicano. ¿Del euro dólar de la libra? Ah, claro, pero Carmen, en ese caso, recuerda que lo que cae es euro. ¿Listo? Son pares de divisas, entonces. Si la gráfica te muestra que sube, significa que se valoriza el euro contra el dólar. En este caso, significa entonces que el dólar fue el que se valorizó. ¿Listo? Pullback perfecto, como dijiste ayer. Así es, Camilo Rodin. Buenas noches. ¿Cómo? Bien, muy, muy bien. Muchas gracias. Entonces, Carmen, aquí lo que cayó fue el euro. ¿Listo? No el dólar. El dólar se valorizó. Pero recuerda que las divisas cotizan una contra otra, precisamente para encontrar su valor respecto a la otra. Este canadiense, entonces, de esperar un patrón en 15 minutos o en una hora, pero aquí me voy a ir largo. Estoy casi seguro que me voy a ir largo. Ojalá que se mantenga. Voy a revisarlo nuevamente. Tipo 11, 12 de la noche a Colombia. Y si no se da, pues entonces ya será en la apertura de Nueva York. Yen, muy extendido ya, para mi gusto. Esto ya está alcanzando una zona de máximos interesante. Ya esta resistencia podría hacerlo caer. Pero ojo, porque está muy volátil y el yen está muy, muy débil. No solamente es la fortaleza del dólar, sino que el yen como divisa está muy débil. Aquí aún le antojaría de pronto buscar un contratendencia. Pero no lo voy a hacer porque está demasiado fuerte. ¿Listo? Entonces, quiero quedarme como... No te preocupes, Carmen. Aquí cualquier pregunta es bienvenida y nada es obvio. No te preocupes. Cualquier pregunta que tengas la puedes hacer sin ningún problema. No te preocupes por nada. Todos estamos aprendiendo. Entonces, tú tranquila que para eso estamos aquí. ¿Listo? Vámonos con el dólar. El dólar contra el paranco suizo. Entonces, si te puedes dar cuenta, Carmen. Aquí lo que estamos haciendo en el marco diario es revisar que el activo hizo una falsa ruptura, que era lo que estaba esperando, en el 0.6920. Es decir, que el dólar se está valorizando contra la divisa, el subyacente, que sería en este caso el franco suizo. Creemos entonces que en el transcurso de la semana técnicamente podría llegar casi al nivel del 0.90. ¿Listo? Del 0.90, hablando de los niveles estratégicos donde podría llegar a subir. Dijimos que tenía que romper esa línea del 0.8920. 0.8920, que casi ni se puede ver. Para buscar largos, realmente ya lo hizo. Entonces, lo mismo. Simplemente aquí está un poquito sobrecomprada en 15 minutos. Quisiera que perdiera la sobrecompra. Pero esto está muy interesante para ir a buscar largos. Ojalá. Lo mismo. Lo reviso 11, 12 en la noche. Y si no, pues lo buscaría entonces en plena apertura americana. Pero creo que me voy a ir al cista en el dólar. Y, por supuesto, bajista en los demás. ¿Listo? En índices, en oro y demás. Entonces, el oro, nada, pues una hermosa caída rompiendo esa zona tan interesante que tenía. Por aquí teníamos entonces un patrón de doble piso. Tenemos, perdón, un patrón de doble piso. Se puede empezar a buscar largos, pero en el marco diario tiene fluidez bajista. Entonces, sería peligroso. Yo no recomiendo seguir, empezar a buscar largos, sobre todo viendo la fortaleza del dólar y la correlación entre divisas. Sino más bien esperar un patrón de pronto bajista o seguir continuando con los cortos hasta el 1775, aunque ya no hay mucho espacio. Quiero ver si la plata hizo lo mismo. Sí, es que miren que la plata, esa correlación de la plata sí me gustaba con este doble techo que estaba presentando por acá. Cayó, bueno, si uno compara la caída de la plata y el oro, para mí siempre será mejor operar el oro. Realmente, siempre va a ser mejor. El que sí me esperé en una caída mucho más fuerte fue este señor Petróleo, también con la crisis energética que está viviendo Estados Unidos en este momento con las fuertes nevadas. Me parece muy bien las velas que está haciendo en el diario tratando de, miren, o sea, tenemos doble, doble indecisión con la de techo, con la de piso. Ya eso está marcando muy bien la caída. Hizo el pullback a línea de tendencia anteriormente vulnerada, pero no está cayendo muy fuerte y eso me preocupó un poco. No está cayendo muy fuerte, debería haber caído un poco más. Sí, se ve muy fuerte, Andrés, realmente se ve muy fuerte el índice del dólar. Ahora lo revisamos también en el gráfico porque se ve fuerte y esta semana parece, ¿listo? Así es, David, la correlación es fundamental, ¿correcto? Entonces, aquí esto parece que va a caer, pero no tengo muchas intenciones de negociar el petróleo. Les recomiendo, sí, cortos me iría yo, es contra tendencia, ¿vale? Está muy extendido, entonces hay que manejar mucho el tema del riesgo, pero parece que va a empezar a caer. En índices, pues yo ya busqué mi primer corto. Si me hubiera, me hubiera, hubiera gerenciado mejor la posición, pues estaría ya casi llegando un 2 a 1. Creo que esto va a seguir cayendo. Esto tiene mucho espacio de caída en el marco diario. Próximo soporte es en el 38-33, entonces tenemos varios, varios espacios, varios, mucho espacio, perdón, de caída. O sea, cualquier patrón que haga, esto sí yo únicamente lo supo en apertura, ¿vale? O después de las, de que habla la bolsa de Nueva York, para cortos, pero me gusta mucho. Sobre todo porque, miren, nuevamente toca la línea de tendencia y empieza a devolverse. Son zonas estratégicas de oferta y demanda y en este caso, pues ganaron los ofertantes haciéndolo caer. ¿Listo? ¿Vale? Haciendo que el índice empiece a caer. Por ahí vi una noticia, no sé si fue falsa, algo de Kamala Harris, de que si alguien de pronto tiene como corroborarla, de que iba a ir de pronto a juicio, aunque no sé, pues es que me pareció muy raro. Además la busqué en portales, pues, reconocidos y no se hablaba nada, puede que sea un chisme, como puede que apenas esté desarrollándolo, ¿no? Así es, Carmen. Es una lectura de precio a acción. ¿Listo? Precio a acción. El FIBO, más que estrategia, es una herramienta para medir mi relación riesgo-beneficio. ¿Cuánto arriesgo y cuánto gano por lo que arriesgo? ¿Listo? Más que una medida estratégica de análisis. Dijimos que el Standard & Poor's, entonces era corto, se fue corto. El Dow Jones también, este ni siquiera lo había tenido en cuenta. Y el Nasdaq también, efectivamente. Entonces cualquiera de los tres que se hubiera negociado, pues, realmente habría dejado una buena ganancia. Todavía me parece que pueden seguir cayendo, así que patrones, eso sí, para mí, en mi opinión. Patrones en la apertura de Nueva York, pues, simplemente seguir buscando los cortos, ¿vale? Hay buenas situaciones por acá. DAX 30, por supuesto, también cayó muy bien. Me gusta mucho porque alineado en la zona de resistencia, bien, repega, hace la ruptura para allá, tiene mucha posibilidad de caída. Entonces, cualquier parte, es más, creo que el DAX me gusta más que los otros. Patrón en 15 minutos en una hora, yo me voy a vender DAX. También me gustaría mucho y este, pues, lo bueno es que para los que operan en sesión europea, está excelente. ¿Listo? Vamos a ver de pronto qué pasó con el Eurostox y el FTSE. Me imagino Eurostox cayendo, así es. Y quiero ver si el FTSE tuvo correlación con la caída. Ya era un poco también necesario el tema de la corrección. ¿Listo? En cuanto a los pares menores, el Canadá, fíjense que el dólar contra el dólar canadiense está subiendo, pero el yen está tan débil que aún así sube el canadiense contra el yen. ¿Listo? Porque es que el yen está demasiado, demasiado débil. El índice de la bolsa de Tokio está absolutamente por las nubes, por esta debilidad que está presentando la divisa yen. ¿Listo? Claro que sí, John Alex. Ya vamos a parar franco yen. No te preocupes. Cada yen me parece que está muy extendido, pero no busco cortos por la única razón de que veo muchísima, pero muchísima debilidad en el yen. ¿Listo? Por eso no buscaría entonces cortos. Libra yen, al igual, una extensión en velas ya, una cosa monstruosa, muchas, muchas, muchas velas seguidas. Aquí pareciera que estuviera marcando la finalización, pero vuelvo y repito, son pares con yen y el yen está muy débil, entonces en cualquier momento simplemente corrige un poco y sigue al alza. O sea, técnicamente se ve muy bien, pero necesitaría un patrón espléndido, por ejemplo, en el marco de cuatro horas, una cola de techo, alguna situación que me diga a mí, oiga, realmente sí puede empezar a caer hasta ahora. No les creo. ¿Listo? Libra Kiwi. Esto está subiendo muy bien, interesante. Desarrolló el hombro cabeza, hombro invertido a su modo. Todavía tiene espacio. Yo buscaría largos hasta el 1.94. ¿Listo? 68 aproximadamente es la zona. El problema de este es que los patrones intradiarios son casi nulos, entonces es más perseguir el precio, pero bueno, ya cada quien revisa cómo lo hace. Me interesa mucho este euro australiano, que ahorita estaba muy, muy fluctuante. Dijimos entonces que la posible ruptura fallida de la zona del 1.56 era la zona interesante para buscar. Entonces, ruptura fallida, podríamos buscar largos hasta el 1.57. 7.92 aproximadamente. ¿Cómo haría yo esta situación de compra? A ver, número uno, línea de microtendencia esencial para cualquier trader que opere en estos marcos. En 15 minutos ya hay un patrón. ¿Listo? Realmente aquí ya hay un patrón. Lo que pasa es que, miren, que si yo trazo el FIBO, por más de que me vaya una hora, creo que no es demasiado. O sea, esto se podría simplificar mucho más con un siguiente patrón. Cuando yo veo una ampliación de FIBO tan alta, no lo negocio aún. Espero me dé una corrección y tal vez un mejor patrón, ¿listo? Para buscar los largos. Me parece que, pues, el euro, si se dan cuenta entre la comparación de euro dólar y dólar australiano, está más débil el australiano. Entonces, por eso también hay un poco de correlación alcista para el euro dólar. Aunque ambos están débiles, me parece que el euro podría dispararse un poco al alza. Mientras que el australiano tiene muchas más posibilidades bajistas. En este también estoy muy interesado. Me gusta muchísimo. Es tal vez mi divisa, mi par menor favorito. Entonces voy a estar muy, pero muy pendiente del euro australiano. Podemos ver el dólar contra el peso mexicano. ¡Qué belleza! ¿Listo? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Como empezó a subir. Claramente con velas, pues, de rango amplio. A ver, a mí esta divisa ya casi no me gusta operarla, ¿no? Porque está muy volátil. Realmente está reaccionando. Es casi siempre con fundamentales. Pero, pues, bueno, si tuviera que negociar, claramente buscaría patrones alcistas para buscar compras. ¿Listo? En largo. Franco yen. No se me va a olvidar. Listo. Euro yen. Lo mismo. Absolutamente extendido. Podríamos buscar contratendencias, pero recuerden, estamos hablando de yen y en cualquier momento, entonces, con la debilidad, esto simplemente corrige y se baja. Entonces, no recomiendo operar ningún par que tenga que ver con el yen por el momento. Germán. Hay mucha extensión en vela. Me da miedo entrar. Antes no lo hacía, pero ahora espero incluso días un mejor precio. Ok. Súper bien. Eso está muy bien. Cuando hay mucha extensión en vela, lo mejor es no entrar porque realmente estás, puedes ser el último en entrar. ¿Listo? Así eso se siga yendo, es mucho mejor. Entonces, realmente yo también apoyo mucho tu decisión. Yo tampoco lo hago. Este euro canadiense, no hay nada. Esto está súper aburrido. Si uno compara con lo que estamos viendo tan bonito, pues eso está absolutamente aburrido. Australiano canadiense también, no hay nada. Eurolibra, creo que llegó a mínimos, pero me gusta el rebote. También el eurolibra me gusta para comprarlo. El problema es que, el problema es que, pues ambas divisas están muy débiles y todavía no hay ningún patrón que me diga a mí que esto va a subir. Tendría que al menos romper la microtendencia de H4 para yo creer que va a subir. ¿Listo? Me gusta porque está volviendo a ese pullback de anterior línea de tendencia bajista y podría dar un rebote interesante. Habría que analizarlo en el transcurso de los días lo vamos bien. Australiano contra Kiwi, pues muy volátil lo que sucedió, pero ojo, creo que está volviendo a esta zona interesante. ¿Listo? Vamos a poner esto en magenta. Zona interesante de posible finalización al SISTA nuevamente, pero en diario tiene, es que en diario tiene mucho espacio el SISTA. Buscar un corto acá, peligroso, no me gusta mucho todavía. Australiano Yen, no lo negocio porque tiene, tiene al Yen, ¿listo? Muy extendido, hermoso para ventas. O bueno, ¿saben qué? De pronto se podría buscar una venta, pero tiene que romper el 91.97, ¿listo? Si rompe el 91.97, podríamos entonces empezar a buscar una venta, aunque preferiría no hacerlo, ¿listo? Libra franco, no hay nada. Vamos a trazarle por acá una línea de micro tendencia. De pronto, cuando la vuelva a tocar, buscamos largos o la rompa, buscamos cortos. ¿Listo? Euro franco, nada. Libra australiano, donde no haya nada, pues simplemente no hacemos nada, ¿listo? Y por acá vamos a poner el franco yen, ¿listo? Miren esto, ni siquiera con la caída de los índices, este cayó tanto, el NICI 2.25, por la debilidad del yen también, ¿listo? El estlandés contra canadiense, ojo, porque este está interesante, ahora sí me gusta, ahora sí me gusta. Rompió el 0.9149, me gusta la zona, lo que pasa es que esté activo en intradía, es una cosa asquerosa, es que en intradía yo no, lo veo bajista para swings, ¿listo? Para los que vayan swing, pero intradía, terrible, y vengan, miramos el franco yen, ¿listo? Franco yen, franco yen, desde el semanal, claro, muy fuerte, por supuesto, fortaleza con la debilidad esa del yen, demasiado, demasiado extendido para compras y no lo tocaría para ventas por el hecho, ya vuelvo y lo repito, del yen, pero ya para compras está absolutamente extendido. Por último, Ebro Kiwi, estaba muy aburrido, pero ya está como recuperándose un poco, superando las emas, es que tiene muchas zonas de soporte por acá, de resistencia más que soporte, pero lo veo alcista, aunque muy aburrido la negociación para la volatilidad tan interesante que tenemos en los demás, realmente eso sí me parece un poquito aburrido, y pues prefiero entonces no arriesgarme. Un segundito, nos vamos para TradingView, miramos el índice del dólar y nos vamos con los commodities agrícolas, ¿listo? Un segundito por acá, a ver, listo, entonces vámonos con el DXY, DXY, gráfico de índices, gráfico con todas las funciones, y miramos a ver qué fue lo que pasó técnicamente, a ver si, a ver, el DXY, miren esa, es que me, uff, en el 90 con 11, el soporte lo inclinó al alza, y tiene posibilidades de llegar al 91 con 53, en lo que parece ser entonces un desarrollo de mínimo mayor, con corrección extendida y lo que quieran, pero tiene muchas ganas de llegar nuevamente al 91 con 53, me gusta mucho, este me gusta, este me gusta bastante, este índice del dólar, unos cuatro horas, ese gap, está potente, está potente, creo que es lo que dijimos, esta semana yo le creía era el dólar, no, sí, está muy bien, tiene espacio, tiene fluidez, así que le creo, le creo al dólar, le creo al dólar, señores, y señoritas, le creo al dólar, así está, si vemos el USDCAP, también subió, subió muy bien, en mi marco diario, esto se ubicó nuevamente por encima de los 3.500, la vela cerró por encima del 3.500, el soporte del 3.520, listo, lo que me interesa muchísimo, porque podría lo mismo, llegar nuevamente a los máximos del 3.613, en correlación con lo que está haciendo el dólar, y pensaríamos que esta ruptura es fallida, por el simple hecho de que la vela terminó de rango amplio, ¿vale? Rango amplio, antes de irnos, una miradita rápida al Bitcoin, listo, antes de irnos a los, a los, a los agrícolas, Bitcoin, rozando, sí, tocó los 50.000, efectivamente, tocó los 50.000, esperemos una corrección interesante, y volvemos, ¿no? No, es que Camilo, yo te dije 3.400, pero no 3.400 cerrados, era de 3.400 a 3.490, entonces, por eso fue, bueno, Soya, vamos a ver los futuros de Soya, CBOT, a ver, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos en Soya? Vamos a trazar por acá, unas lineecitas, me gusta la corrección, ¿qué está haciendo la SIA? Soporte fuerte en el marco diario, quiero verlo, qué pena, Bayron, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, a ver, rompió, miren cómo, es que es perfecto, ruptura, hace el pullback, no solamente al soporte de los 13.500, sino también a esta zona, ¿vale? a esta, a la zona antigua, donde había roto la línea, y empezó a subir, creo que está haciendo unos patrones, muy interesantes para comprar, miren eso, está interesante, ese gap, al cista, en desarrollo de, de formación en P, eso está muy interesante, yo compraría soya y me iría a buscar los máximos del día, los 14.092, ¿listo? me gusta, me gusta, me gusta lo que está haciendo la soya, miren esa belleza, es que por eso hay que dejar a veces las líneas de tendencia y no olvidarlas, miren lo que hizo, como, hola, por acá, Melissa, ¿cómo estás? bienvenida, mira, cola de piso, rebota, fue hermoso, hermoso lo que hizo, realmente, y habíamos dicho, ¿no? habíamos dicho que la soya podía ser muy alcista, y efectivamente lo fue, me gusta, me gusta, en el diario no me gusta mucho para swings, todavía, realmente, porque pues tienen la resistencia del 14.09, pero me gusta esa lateralidad, creo que también ya era necesaria, y le permite, le da como más espacio de continuación, ¿listo? miremos, A, A, ZW, with futures, listo, tenemos por acá, al trigo, 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 esto estaba muy aburrido, pero ojo porque, esto en cuatro horas, creo que se va a ver bien como una ruptura, sí señores, lo predije, y así fue, miren esta belleza, ruptura de línea de microtendencia bajista, ya sabemos que eso es el primer patrón fundamental, para buscar compras, está haciendo lo mismo que lo rompió, y se está yendo, se está yendo, se está yendo, eso ya ahí toca, o patrón, o comprar a mercado, es que últimamente las rupturas de las microtendencias, están, se van, no hacen patrón, vamos a ver si de pronto hizo patrón, creo que de pronto en cinco minutos, no creo que ni siquiera en quince, de pronto en cinco minutos hizo un patrón alcista, bueno ahí sí hubo varios, por aquí hubo uno interesantísimo, entrada por acá, con estos aplausos por acá, y el desarrollo interesantísimo, pero pues ya en intradía, no hay casi patrones, entonces tocaría simplemente comprar apenas rompe, listo, apenas rompe, ir a buscar la comprilla, vale, está interesante este trigo, parece a mí, que este sí está bueno para buscar swings, y tiene, miren que el espacio realmente, está hasta los máximos, que sería el 683, vale, 683 tiene el trigo, vámonos con el maíz, el maíz, el maíz, ZC, CMOT, contract upfront, listo, me gusta la corrección de mínimo mayor, vamos a atrasarle lo mismo, por acá el máximo, unos 569, muy potentes, esto es como, es interesantísimo lo que están haciendo, tenía sobre compra, parecía un hombro cabeza a hombro, pero tiene espacio todavía al CISTA, vamos a ver si realmente sí lo tiene, sí, tiene muy buen espacio al CISTA, hasta el 565, compras también fuertes, rompió esta fuerte consolidación en el 547, oja, este sí tiene como más ganas de dar patrón, ¿no? tiene como más ganas de dar patrón, listo, y podía dar un mínimo mayor, tranquilamente, mirando esta cola de piso, como dispara, realmente los patrones técnicos sirven bastante, un mínimo mayor por acá, y lo mismo, muy, muy, muy alcista, muy alcista, Libra Yen veo divergencia bajista, John Freddy me gusta, sí, para irse bajista, pero no me gusta por el Yen, está muy fuerte, listo, pues ojalá que sí, realmente sí, ojalá que sí, ojalá que sí, porque es necesaria también una corrección, una corrección en ese Bitcoin, sería muy interesante, por ahí vi una noticia, de que Amazon también va a lanzar su propia criptomoneda, entonces le está apuntando la competencia a Elon Musk, para que tengan en cuenta, listo, vamos a ver el café, no, el café, nada, horrible, en ese rango de mercado del 121 hasta el 127, no me gusta para nada, ¿vale? Simplemente no, no, no está nada interesante ese, ese señor café, hasta que no salga de un rango alcista o bajista, pero pues, no lo está haciendo, hemos visto el azúcar también, creo que es tan interesante, ¿no? sugar, 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 ice, lástima la deita, que es que esa deita es carísima, doble techo, habíamos dicho que este podía ser corto, pero, no, parece que se llevó el doble techo, y fíjense, también, es que, es que sí, sí está complicada la cosa, porque se lo llevó y podría ser alcista, Camilo, Camilo, pues realmente, a ver, hay varias explicaciones entre ellas, que los bonos del tesoro norteamericanos están muy fuertes, ¿listo? Eso también tiende a devaluar el yen, pero yo creo que es más que la economía japonesa con todo este tema de la vacunación, ha hecho que su divisa caiga y por supuesto su índice, su representación económica suba, que es, yo creo que la explicación más sencilla, ¿no? La devaluación de la moneda, por el fortalecimiento de la economía, así mismo como el dólar cae, y suben los índices, así mismo entonces pasa con Japón. Si Amazon lo hace, hay que comprar inmediatamente para largo plazo. Si Amazon lo hace, ese día tendría que corregir el Bitcoin, o nos daría una oportunidad tal vez alcista, ¿no? Marco de cuatro horas, venganme, miramos una hora, a ver, hasta alcista, pero no tiene mucho espacio, ¿vale? No tiene mucho espacio, y eso, pues ya no lo sé, no está tan interesante, 16,96. Con mucho gusto, Camilo, 16,96, sería entonces la zona, de compras, pero no, no sé, no me interesa mucho el azúcar, no sé si a ustedes. Ah, de Amazon sí, de Amazon sí, correcto, pues sí, sería interesante, pues bueno, ya todos le quieren competir, a todo, todo lo quieren, todo lo quieren dañar. ¿Cuál otra? Quería ver con ustedes, de los agrícolas, la vez pasada vimos varios, pero no estaban muy interesantes, el cotón, el algodón, y ahora miramos uno también interesante, bueno, esa no es agrícola, pero igual quiero que lo veamos, C.T. Ice, listo, el algodón, 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 a ver, sí, me acuerdo de este, Bullish Sandwich, supremamente alcista, rompió, vamos a ver, uy, esto está interesantísimo, está dando la corrección, hasta el 86, si esa corrección llega al 86, con 97, esto es alcista, por más de que haya sobrecompra, porque sería entonces, el patrón de throwback, de post ruptura, eso es muy alcista, fíjense, está muy sobrecomprado, pero entonces, ese acercamiento al 86, con 97, aliviaría un poco, o un poco no, aliviaría muchísimo la sobrecompra, nos permitiría seguir buscando largos, listo, seguir buscando largos, para el algodón, se sienta muy interesante, y Henry Hopp, natural gas, natural gas, Henry Hopp, currency count, no, pero creo que, creo que, futuros, no, pero, pero, yo quiero, desde la bolsa, tenme un segundito, busco por acá, es que hace mucho no, pero, este Henry Hopp, natural gas, en la página de la CME, que mañana la tendremos, mañana les va a mostrar, todo esto de la CME, en el webinar, de introducción a futuros, para que ustedes, se puede comprar, la data histórica, incluso, mañana les muestro, esto está interesante, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Globex, Globex, sí, pero, ¿dónde está? Ticker, Henry Hopp, natural gas, activo volátil y este, ¿no? Volátil, ya se los muestro, un segundito, no me sale por acá, ya acá está, NGH1, NGH1, es el contrato, ok, NIMEX, ahora sí ya, es que está en NIMEX, listo, ahora sí señores, qué pena, el gas natural, este también me acuerdo, no es que esto es mensual, perdón, ya había, iba a decir, ¿qué es eso? ¿qué pasó ahí? uy, no, ya recuerdo, porque hace mucho no lo opero, miren esta cosa tan horrible, pero antes no era así, antes era agradable, miren, no crean que operaba yo así, pero cuando yo operaba el gas natural, en eso, bueno, esto estamos viendo el contrato, entonces no se ve bien, pero, pues tenía fluctuaciones interesantes, esto ya verlo acá, nada que hacer, se ve muy alcista, hasta, sí, los 3.30 más o menos, espantoso, técnicamente espantoso, entonces, pues no sé, no me gustaría negociarlo, el Henry Hub, natural gas, para nada interesante, creo que hay muchas cosas más interesantes, listo, pues señores, ¿en qué me voy a enfocar yo? dólar canadiense, dólar franco, listo, dólar canadiense, dólar contra franco suizo también, voy a estar muy, pero muy pendiente, de estos dos, también me iría, los índices, ¿vale? los índices también voy a estar muy, muy pendiente, la libra, en esa posible ruptura, porque me voy a ir con divisas, índices, y de pronto algunos pares menores, seguro australiano, creo que es el que más me gusta, pero pues operativa, creo que va a haber, listo, va a haber algo interesante, y tal vez tengamos, una semana muy, muy interesante al alza, entonces pues, estaremos muy pendientes, ya cada quien simplemente haga su, su revisión de activos, mire si se complementa el análisis, y en caso de que sí, pues persigan esa hipótesis, alcista o bajista, pero se ve una buena semana, mañana por supuesto, también iniciamos por ahí, unos dos, tres minuticos antes de la noticia, del dólar australiano, y miramos a ver qué ocurre, con el gráfico, listo, con el precio en ese momento, señores, un gran abrazo para todos, que estén muy bien, muchas gracias, por haberme acompañado esta noche, David, con mucho gusto, les deseo una excelente operativa, ¿vale? Lo del jueves va, marchando, pero ya no es este jueves, sino este jueves en ocho, listo, de este jueves en ocho días, porque me tocó, para que el equipo de marketing, pudiera promocionarlo, listo, yo esta semana, les paso el enlace, todo, les cuento bien todo, listo, no se preocupen, un abrazo, Camilo, que estés muy bien, bendiciones, Cadezar, feliz noche, muchos pips, esperen a ver qué nos trae, la Unión Europea, y si no, pues entonces, ya esperar hasta la Americana, pero sé que se vendrán buenas cosas, Eric, claro que sí, con muchísimo gusto, nos vemos mañana, 7.30 pm, recuerden que mañana es, 30 minutos de futuros, 30 minutos de explicación, de lo de los commodities, feliz noche Diego, abrazo grande, éxitos también para ti, Aguiar, placer tenerte por acá, piensa mucho, chao, chao. ¡Gracias!